¿Qué pasa? El camino aquella queda así, los chiquititos, los chiquititos, los chiquititos... ¡Así duro! ¡No! ¡Los vamos firmando! ¡Aquí vamos! ¡Me estoy buscando las calles! Vamos a comenzar para que quede al baño. Los chicos van a salir de la vida. Si los instrumentos. Bien. ¿Viste? Hola. No hay igual. Yo sé lo que está mal diciendo. Los invito a revelarse. Hola, hola, hola. Voy a contarles la historia para intentar seguirla. La historia que voy a narrar cuenta las escenas que vamos a ir viendo para intentar comprender un poco más las historias que se cuentan. Ramayana es una historia de amor entre el príncipe Rama y la princesa Shinta. Después de casarse, se van lejos del palacio a vagar por el pueblo, acompañado por el hermano menor de Rama, la Ashmana. En su intimidad, Rama y Shinta no se dan cuenta que están siendo espiados por un rey gigante llamado Rajuana. La belleza de Shinta lo seduce y envía a su poderoso guerrero Mariska a robarle, disfrazándose de un venado dorado. Shinta se tienta y le pide a Rama que lo capture. Rama le pide a su hermano, la Ashmana, que la cuide. Rama se dispone a capturar el venado dorado que se aleja más y más y al dispararle una flecha, el venado se transforma en el gigante Mariska y grita un sonido muy fuerte que cuando Shinta lo escucha, le parece la voz de Rama pidiendo ayuda. Shinta le pide a la Ashmana que vaya a ayudarlo y la Ashmana, conociendo las trampas de Mariska, le dice que la voz no es de Rama, sino del gigante. Shinta no le cree y lo acusa de querer robarla. La Ashmana se sorprende por lo que dice y para probar su lealtad y su verdad, le promete que no se va a casar nunca en la vida. La Ashmana le trae a Shinta un arma sagrada para cuidarse y huye a buscar a Rama. Entonces llega Rajuana a secuestrar a Shinta, pero siempre falla por el arma sagrada que le había dejado la Ashmana. Rajuana se transforma en un pobre viejo hambriento y le pide comida a Shinta. Shinta se distrae y entonces Rajuana la captura. Finalmente cuando vuelven, se encuentran que Shinta no está y salen a buscarla. Luego de secuestrar a Shinta, Rajuana la lleva al reino de Lanka. En ese momento se encuentran con un pájaro garuda llamado Yatayu. Yatayu le da lástima porque ve que Shinta llora y trata de rescatarla de Rajuara. En la pelea, el pájaro se lastima las alas y cae justo delante de Rama. Yatayu le cuenta lo que había sucedido y entonces Rama sabe quién ha robado a su esposa. Yatayu muere. Y Rama y la Ashmana van en busca de Shinta. En el curso de la búsqueda de Shinta, Rama y la Ashmana se encuentran con un mono blanco que se llama Hanoman. Hanoman desea ser sirviente de Rama y Rama le dice que podrá hacerlo a cambio de que recupere a Shinta. Y le da un anillo que es el símbolo del amor que se enterrama por Shinta. Hanoman va a buscar el reino de Lanka, lo encuentra y ve que Shinta está encerrada en un hermoso parque llamado Soka. Hanoman le da el anillo, Shinta lo recibe y le dice que su amor todavía es puro y se desmaya. Al verlo, Hanoman se enoja y destruye el hermoso palacio de Soka. Mata a todos los soldados y enciende el palacio en llamas. Que disfruten del espectáculo. ¡Suscríbete al canal! sinó matizán y no y a 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! Por ahora lo que han pasado para mi caro que era por los ocho Siento En que el monso carácter Cuidado como van a nos corregal Cotirocho Siento Cotirocho 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 Bela dala, mora panglip. Rafa no rojo, ga obot, kan moro sitojo, kan kitar put. Bela dala, mora panglip. 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 Panglip. Bela dala, mora 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 panglip. y no y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!